Bangkok, Tailandia, la leyenda filipina, Manny Pacquiao, derrotó hoy al argentino Lucas Matisse, la máquina, en el séptimo asalto y le arrebató el título de campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Pacquiao controló desde el principio la pelea disputada en el centro Axiata Arena de Kuala Lumpur y consiguió que el argentino besara la lona en los asaltos tercero y quinto antes de derrumbarlo de nuevo en el séptimo, cuando ya no se levantó el chubutense. Manny Pacquiao tras derribar a Lucas Matisse, AFP quienes vaticinaban el final de la carrera de Pac-Man, a los 39 años han fallado y el púgil filipino, el único boxeador de la historia de ese deporte que ha conseguido nueve títulos mundiales en ocho categorías diferentes, ha vuelto a escribir otro capítulo en su leyenda. El zurdo asiático queda tras este combate con 60 victorias, 39 de ellas por knockout y 7 derrotas. La máquina, argentina, de 35 años, mantiene su récord de 39 victorias, 36 de ellas por knockout, y sube el de derrotas a 5. Acciones de la pelea de Manny Pacquiao contra Lucas Matisse, AFP Pacquiao había perdido su último combate contra el australiano Jeff Horn, quien le arrebató el título del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, el 2 de julio de 2017 por decisión unánime en una velada celebrada en Australia. El referee realizando el conteo tras la taída de Lucas Matisse, AFP Matisse se presentó en Malasia con la confianza de haber ganado su último combate ante el tailandés Tewa Kiram, al que derribó en el octavo asalto en la velada celebrada en el Forum de Inglewood de Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado enero, victoria que le valió el cinturón de campeón mundial del peso welter de la AMB. Esta nota incluye información de F en esta nota.